¡Vamos ya hombre! Piensa un poco, comprendelo Como el alcohol casi no das Así está mi corazón Pero no vuelvas, no, 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 ya no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida hoy ¿Por qué te has seguido? Y hace tiempo Y ahora se va Y así lo entiendo ¿Por qué te has seguido? Y hace tiempo Y ahora se va Y así lo entiendo ¡Vamos ya hombre! ¡Dímelo a la vida! ¡Dímelo a la vida! ¡Vamos ya hombre! 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 Y así lo entiendo ¡Vamos ya hombre! ¡Vamos ya hombre! ¡Vamos ya hombre! Y se lo quita ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo Y ahora te vas Y así lo entiendo ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo Y ahora te vas Y así lo entiendo Oh, 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 oh ¡Vámonos! ¡Guajideros! ¡Ey! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!